Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. All attendees are in listen-only mode. Ojalá que tengan muchas preguntas porque vamos a contestárselas hoy y ojalá que tengan algo para anotar porque tenemos mucha nueva información. Ahora quiero prender el micrófono de Cintia. Cintia, ¿me escucha? Sí, hola Ryan, ¿cómo están? Y ¿cómo están todos los desvíos que se hicieron de tiempo para poder aprender y escucharnos el día de hoy? Sí, sí, muy bien. Estamos muy animados, listos para aprender. Y ahora le voy a pasar el tiempo a usted y también darle control de la presentación. El tiempo es suyo, Cintia. Gracias, muchísimas gracias Ryan. Precisamente tenemos algo espectacular el día de hoy, pero antes de irnos directamente al nuevo producto que tenemos para hablarles, les quiero hacer acordar que precisamente tenemos un incentivo de primavera. Ya que estamos empezando la primavera, quiero hacerles acordar, ya sé que muchos de ustedes saben porque están en Facebook. Facebook en español o Facebook en inglés de Norteamérica, donde están leyendo y se están haciendo ideas de cómo quedaría esta mochila con ustedes, ¿verdad que sí? Me imagino que están programando y se están activando porque este incentivo es un incentivo de primavera y tiene tres niveles. Entonces vamos a hablar o vamos a hacerle acordar a ustedes que el nivel uno precisamente requiere que usted esté activo, ¿verdad que sí? Aparte de ello, también debe patrocinar a dos nuevos asistentes a supervisor, así como muestra precisamente la foto y alcanzar un total de siete cajas de todas las nuevas líneas, ¿ok? Todo lo que es las nuevas cajas. Estamos hablando de tres meses consecutivos, precisamente el mes que ya pasó, que viene a ser marzo, este mes que comienza, que es abril y mayo. Y simplemente le quiero hacer acordar porque si usted no hizo el mes pasado, pero estuvo activo, pero no patrocinó, lo puede hacer ahora con tranquilidad. Entonces, como pueden ver, también tenemos el segundo nivel, que el segundo nivel quiere decir que usted también tiene que estar activo esos tres meses, tiene que patrocinar a dos nuevos asistentes a supervisor, como pueden ver, pero al mismo tiempo que por lo menos uno de ellos, que en este caso, esta persona patrocina a otro como asistente a supervisor también, un total de 14 cajas es lo que necesita. Y por supuesto, en este caso, lo que se va a llevar es el premio del primero, que era la mochila. Aparte de eso, se lleva el RG y una botella para agua, que dice todo forever. Qué hermosa la mochila, ¿verdad? Pero si está en el nivel dos, se lleva la mochila, RG, la botella de agua y un totalmente, lo que viene a ser un speaker. Este speaker lo puede usar, lo puede incorporar a su rutina diaria de ejercicios, como también a sus reuniones de forever, va a decir forever por él. Y aparte de eso, usted puede incorporar y utilizarlo con su teléfono, así va a tener música en todo el tiempo que usted desea. Recuerden, 14 cajas con todo este grupo nuevo es lo que necesita. También tenemos, como pueden ver aquí, el incentivo de primavera del nivel 3. El nivel 3 se refiere también de tres meses, por supuesto, y estar activo cada mes con sus cuatro cajas. Patrocinar tres nuevos asistentes de supervisor, como pueden ver, uno, dos, tres. Y por lo menos uno de ellos, dice aquí, patrocina un nuevo asistente de supervisor. Eso realmente tiene que ser dos, porque este estamos hablando de el nivel 3 que tenemos. Nivel 3, entonces, dos. El nivel 2, uno solo. Entonces, que ellos dos patrocinen a dos nuevos asistentes supervisores y van a alcanzar un total de 28 cajas créditos, como pueden ver, que son todas de las nuevas líneas. Todo esto le cuenta. ¡Qué fabuloso! Ahora, lo fabuloso, más que fabuloso, es el premio que tiene. Porque aparte del nivel 1, porque obviamente se lleva todo. Se lleva la mochila amarilla con el nuevo futuro jugo que vamos a lanzar, como pueden ver, nuestro aloe verajel. Pero viene en un paquete mucho más al día, ¿verdad? El Tetra Pak. También se va a llevar la botella, como le prometimos, el RG, aparte, el speaker y la mochila. Una mochila de negocios. Es una mochila multiuso para hombre y mujer. Tiene el logo de Forever. Es algo completamente nuevo. Y todo esto lo hicimos exclusivamente para usted. Solo para los FBOs de Norteamérica y solo para este incentivo. Queremos que usted incorpore a su grupo y, por supuesto, los queremos ver ganar y anunciar en el próximo webinar, si es que usted se ha ganado. Bueno, entonces, ahora nos toca precisamente hablar un poco. Ya me imagino que todos ustedes están en el programa de lealtad con despacho automático de Vital 5. Realmente, el Vital 5 es algo fundamental en cada hogar. Y usted, como FBO, producto del producto, debe estar al día con todos sus suplementos, ¿verdad que sí? Entonces, este programa de lealtad que creamos para usted y sus clientes es con despacho automático. Así usted no se tiene que estar acordando cada mes de ordenar. Y tampoco sus clientes. Es decir, automáticamente le llega a su casa. Tiene, si usted se registra, se puede registrar, como dijo con Ryan en Customer Care, tenemos varias personas que están esperando sus llamadas todos los días para servirles a usted. Y, por supuesto, lo que va a hacer es va a ganar un producto gratis en cada mes. Entonces, aparte del Vital 5, se le va a llegar uno de estos productos que muestran acá, como el aloe bra jelly, el aloe propolis cream o el aloe heat lotion. Uno de todos estos productos, cada mes gratuitamente. Usted puede usar, regalar, compartir o simplemente también vender. Todo depende de usted. Este es su negocio. Aparte de ello, tenemos el ARGI. Es decir, si usted ya por seis meses está consiguiendo todo el mes el despacho automático de Vital 5 que le llega a su casa, el envío directo, entonces, automáticamente nosotros le vamos a mandar otro regalo que es una bolsa de ARGI para que usted siga usando y disfrutando de un excelente producto. Recuerde, este negocio es tuyo. Usted puede hacer lo que usted quiera. Puede utilizarlo, puede compartirlo, puede demostrarlo o puede venderlo. Todo depende de usted. Qué fabuloso, ¿verdad? Todo esto es solo para Norteamérica. Como pueden ver, también estamos regalando, porque usted se merece, un producto gratis al inscribirse con compra en línea. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted está patrocinando, automáticamente esta persona ya quiere lanzarse con el negocio y quiere ordenar, por ejemplo, el Start Your Journey Pack o el Touch of Forever o quizás un Clean 9, no hay problema. Nosotros automáticamente le mandamos el regalo que le corresponde. Les cuento que el Start Your Journey Pack es excelente, primero por el precio, primero por los productos que tiene, y aparte le mandamos este juego que es de para viajes o simplemente para usar todos los días. Todo esto es regalo también para cualquiera de las órdenes que usted haga. Lo que queremos es que cuando usted patrocine, también automáticamente patrocine con la compra de uno de estos combos, como pueden ver acá. Bueno, ahora que también lo que vamos a ver, lo que vamos a hablar un poquitito es acerca de la literatura gratis con el segundo pedido. Es decir, si usted patrocinó, esta persona ordenó su Start Your Journey Pack, por ejemplo, automáticamente ya la próxima vez que esta persona ordene, porque ya viene a ser el segundo pedido que esta persona hace, quiere decir que esta persona está seria en el negocio. Entonces nosotros le vamos a mandar a todo un grupo de literatura gratis con el segundo pedido que esta persona haga. Y la razón que queremos hacer esto es para que ellos vean que nosotros realmente vemos la importancia del negocio y sabemos que usted toma este negocio en serio. Y queremos entonces que puedan compartir el negocio y ayudarles a crecer su negocio con este grupo de literatura gratis. Como pueden ver, realmente es muy diverso y lo pueden utilizar como usted lo desea. Ahora, para lo que realmente usted nos está escuchando, ¿verdad? Que sí, usted decidió anotarse el día de hoy para un webinar que, por cierto, es un webinar exclusivo acerca de este nuevo producto que espero que usted ya haya ordenado o simplemente si no lo ha ordenado, lo ordena el día de hoy. ¿Por qué? Porque es un delineador, como pueden ver, que define y delinea, es un delineador con precisión de soña líquido para el ojo. Realmente es espectacular. ¿Por qué? Porque ustedes saben que solo Forever crea unos productos como estos, ¿verdad? Que sí, yo sé que antes habíamos tenido uno antes, pero este producto es totalmente nuevo con nueva fórmula. Les quiero comentar, si ustedes es completamente nuevo a la línea de cosméticos de Forever Living Products, el nombre es Sonia y Sonia es porque es la hija del señor Rex Mann. Y precisamente ella está muy involucrada en la creación de productos como toda la línea de belleza. Por cierto, este producto que ven acá, que es un delineador, que saben que todas las mujeres amamos, ¿verdad que sí? Y por cierto, pueden ver que nosotros lo que hacemos es probamos y probamos y probamos con anticipación para que sea un producto estrella. Es decir, creamos el producto que usted necesita. Recuerden, es cremoso, es de color negro y hasta parece como tinta al pintarlo. Usted, el pincel o la brocha, como la quiera llamar, es delgadísimo, es delgado, definido y hace unas líneas precisas. Así que eso es lo bueno al delinear los ojos. Aparte de ello, tiene nueve ingredientes que son acondicionadores para el área de los ojos, porque el área de los ojos usted sabe que tiene la piel sumamente suave. Entonces, tenemos que usar un producto de calidad y para ello creamos este producto. Aparte de ello, como pueden ver, ya dijimos que es una nueva fórmula, ¿verdad que sí? Y que contiene más halo que el otro. Así que ayuda a mantener la frescura de los ojos. Tiene vitamina E para la elasticidad de la piel alrededor de los ojos y aceite de semilla de girasol. Entonces, precisamente al utilizarlo, usted no va a notar ningún, no, 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 ningún tipo de irritación. Puede sentirse sumamente confortable con este delineador para todas las edades y también es fácil de sacarlo. Simplemente con el producto que tenemos de Sonia para sacar maquillaje de los ojos, usted lo puede utilizar y sacar y retirarlo. Fácil de retirarlo, fácil de aplicarlo. Entonces, como pueden ver, les quería comentar un poco más acerca de este delineador, decirles que es un delineador que se puede utilizar en la parte superior del párpado como en la parte inferior de los ojos. Puede hacer líneas gruesas, puede hacer líneas delgadas. Usted puede ser sumamente creativo con su maquillaje. Puede utilizar para un maquillaje de día como también para un maquillaje de noche. Bueno, Ryan, esto es todo lo que le pude decir acerca de este delineador. Yo sé que tú no vas a usar, pero también me imagino que quieres saber porque la gente siempre está llamando y pidiendo consejos. Así que precisamente les quería decir que está disponible en Estados Unidos y yo sé que todo nuestro servicio al cliente que está con Ryan precisamente está en el día de todos los productos que tenemos. Así que muchísimas gracias, Ryan, y muchas gracias a tu staff que siempre nos está sirviendo a todos los FBOs. Un saludo gigante para cada uno, que tengan un hermoso fin de semana productivo, por cierto. Y les dejo con Ryan. Gracias, Ryan. Gracias, Cintia, por ese entrenamiento increíble. Algo muy interesante que dijo al inicio que quiero respaldar un poquito, que dijo que las personas estaban pidiendo este producto por unos meses. Y es muy importante darse cuenta, especialmente los FBOs, que nosotros realmente les escuchamos. Y es muy importante para nosotros darles lo que necesitan para tener éxito. Ya saben que por más de 40, bueno, este año, 40 años, tenemos como una compañía exitosa. Vamos creciendo cada año y en mi opinión, la razón de por qué somos tan exitosos aquí en Forever Living es porque nosotros escuchamos a los FBO y aparte de tener los mejores productos del mundo, ya saben que cada año nosotros tenemos nuevos productos en el Global Rally. Y es un regalo aprender y tener esto un poquito antes del Rally, pero este delineador ya está disponible, ya lo pueden comprar. Así que les doy el reto de hablar con todos de su grupo, compartir lo que dijo Cintia el día de hoy y que tengan ánimo por el futuro de Forever. Porque como siempre ha sido en el pasado, en el futuro vamos a seguir creciendo y teniendo más éxito que antes. Especialmente a los FBO, queremos darles las gracias porque estamos muy felices con ustedes. Queremos que tengan éxito y queremos que sepan que, especialmente aquí en el Customer Care, en el cuidado al cliente, nos pueden llamar si tienen preguntas. No están haciendo este negocio solo, somos un equipo, así que si necesitan algo nos pueden llamar. Ojalá que tengan un excelente fin de semana, que tengan una exitosa semana en esta semana que viene y ojalá que nos hablamos muy pronto. Gracias por todo. Hablamos pronto. Gracias.